Afuera brilla el sol, no dentro de mi prisión La vida corre sin más, quiero algo de acción Esta noche hay que salir, mi hermano espera detrás Con whisky, un buen coche y whisky A toda velocidad, oigo rugir el motor Se agita el calor, casi se puede cortar Mi hermano y yo, solíamos hacer lo justo Fumando algo de food, mamá ni se enteró Esta noche hay que salir Un buen coche y whisky 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 Pero me dio el adiós Me enviaron el adiós Me enviaron el adiós No sé el adiós ¿Sí? No sé YOU? No sé yo No sé yo Lo me envió ¡No sé yo! ¡Gracias!